Cartas a la luna llena Anoche, anoche te miré Te vi tan redondita Tan hermosa Y bella Que con mis manos Casi te toqué Te sentía Te sentía muy dentro Muy dentro de mí Luna bella Que en ese silencio Tú me decías Que eras muy feliz Tu amado Al lado Con esos rayos Esos rayos de luz Te deja al oído O te quiero O te quiero vida mía Es la rosa más bonita Más bonita del universo La cadorna La cadorna La cadorna mi jardín Es de mis deseos Los cati Te piden todos Con mucha Con mucha pasión Con mucha pasión Y tú mi linda reina Se los concedes Presencia Que se abre a la vida Luna Hoy estás tan llena Hoy estás tan llena Tan llena Tan llena de mucho amor Y lo das Y lo concedes sin más Eres mágica Dulce princesa La que todos te adoran Esos enamorados Bajo tu manto de luna Se dan un amor infinito Y tú De reojito Los vas mirando Tan orgulloso De verlos felices Porque tú Lo eres Si son los demás Eres humilde Muy humilde Sencilla y bella Y esta carta Con tanto amor Que te escribo Dijo todo Todo Lo que tú representas Para todos Luna Eres vértigo Desde mis noches calladas Cuando todos suenme Tú Ahí velas Esos sueños Postrados entre algodones Entre algodones De ternura Velas siempre mis sueños Mis pesares Mis tormentos Y también Y alegría Dame Felicidad La que tú tienes Que no se vaya de mí Para que yo Pueda dar Lo mejor de mí Mágica Tierra Tierna Y adorada Tal vez tan bonita Que en esta noche En esta noche De luna llena Te pones tan radiante Tan bonita Tan coqueta Con esos aires De gran princesa De gran princesa En ese cielo De luz y estrellas Que brillas Aún más En esa oscuridad Cuando te admira Y te contempla Te echas la culpa De sus enamoramientos Sin ser tú Nada de eso Solo El tenerte En mis noches soñadas Cuando los luceros Los luceros salen Con sus vestiduras blancas Y te arropan Mi luna Con esas galas Al soñador Que sueños Que sueño Con tocarte Y tanto Me concentro Que te siento Tu respirar Tu perfume Un olor A pureza Divina Que nos mandas A la tierra Al que te siente Con esa pasión Que tú tienes Tu carita A veces de pena Sufre Por el necesitado Y le mandas Tu energía Para que sean Más felices Con eso Mi luna Tú Eres la más feliz Porque a ti Te adora Te adora A tu rey soñado Ese sol bello Que sale cada día Que tanto te enamora Y te contempla Y te contempla Cada día Por eso Tú no pides Por ti Sino por los demás Así tú eres Más feliz Mi luna guapa Tus ojos Te brillan Con tu luz Y tu mirada Tus labios Que al nombrarte Ay mi luna Estás tan llena Que para el enamorado Que te contempla En noches de luna llena Y hace estremecer Al contemplarte Tu carita tan llena Solo cuando amo Sé Que no se acabó Esto en mí El admirarte En una noche Da igual Si a llena O no El caso es Que eres divina Y te hablo con el sentimiento Mi mirada Va hacia ti A tus ojos bellos Que relucen la lejanía De cerca Y se te siente Luna llena Y cuando estás menos redonda Dicen que quizás tienes pena Pero Eso no existe en ti Porque tú eres mágica Que en el cielo Ese bello Hasta las estrellas Brillan más Contemplarte Es un placer Con tus vestiduras blancas Alegrando las noches siempre Mi luna bella Clara Y el semblante bonito y feliz Mi luna admirada y bella No te separes de mí Mis secretos Y los tuyos Lo guardo yo Muy dentro de mí Dentro de mi corazón En el sentimiento Que aflora En ese aire Limpio De toda una noche Hasta la mañana Te diría tantas cosas Que no cabría aquí No cabría aquí Pero solo 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 El pronunciarte Me haces feliz ¿Qué más quiero? Que las pequeñas Cosas Son las grandes En esta vida Las he apreciado De ti Tú Al oído Y en ese silencio Te has confesado Y me has dicho Tu secreto Para ser feliz Envuélveme En esos sueños Que mis noches Que mis noches Sean tranquilas Y soñadoras Y siempre Pienso en ti Mi luna llena Qué bonita Estabas anoche Cuando yo te vi Mi mirada La deslumbraste Y eso No se va de mí Poema De Maika Es la voz De esa autora Maika Romero Mi luna llena Al oído Solen Mi luna La deslumbraste Sin Gracias por ver el video Gracias por ver el video